Soy el tigrillo guarense de linaje campesino descendiente boyacense pero el llano femenino El año 69 fue que me sirvió de abrigo, mis ojos vieron la luz gracias a mi Dios querido El cántico de los pájaros avivaba mi sentido y el bramar de los toros callaba en el llanto mío Mi juventud la pasé echando surco tendido, enlazando cachilapos allá en el mundo escondido Mis manos fueron talladas por un rejo endurecido y a los callos de mis pies no les entraba el espíritu Un día llegué a la ciudad buscando un nuevo destino y la vida fue implacable que de milagro estoy vivo Para contarle mi historia tendría que escribir mis libros y de caerme y pararme la cuenta ya la he perdido Mi corazón es tan grande que el límite no ha tenido, soy creyente del amor y amante del Dios divino Propuestas de toda índole a diario me han ofrecido, pero el hambre y la miseria no desviaron mi camino Como soy un luchador de coraje y aguerrito, nunca me han visto llorando, mucho menos afligido Y componer y cantar es un don que siempre he tenido, para entregarle a mi gente un mensaje positivo Lleno de fe y esperanza y un mañana florecido, para recorrer el mundo con este folclor tan lindo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!